Noticias Santa Cruz es la web y la fuente oficial de comunicación del Gobierno de Santa Cruz. Vas a encontrar información actualizada de la gestión del Ejecutivo, los ministerios y entes provinciales. Detrás de cada noticia hay un equipo de profesionales dispuestos a brindarte inmediatez, claridad y precisión. Producimos y trabajamos para vos y para los medios de comunicación de toda la provincia. Infórmate en noticias.santacruz.gov.ar